Más de una vez nos hemos sentido frustrados por perder en un videojuego, pero ¿qué pasaría si nuestros padres lo intentaran y consiguieran resultados negativos? Probablemente nos sentiríamos un poco mal por su fracaso, y en este meme podemos ver algunos ejemplos de casos hipotéticos en los que un padre juega algún videojuego y su hija al preguntarle si va ganando, este solamente se queda callado, ya que la pantalla lo dice todo. Los protagonistas de este meme son Coraline y Charlie Jones, el padre de Coraline, los cuales son personajes de la película animada conocida como Coraline y la Puerta Secreta, estrenada en 2009 y dirigida por Henry Selick. La escena del meme comienza a partir del minuto 9 con 28 segundos, en donde se puede ver a Coraline entrando a la oficina de su padre y le pregunta sobre qué tal van las cosas, algo que tiene similitud con lo que dice el meme, pero aún así la frase Are you winning that? o vas ganando papá en español no aparece en la película, sino que fue agregada por los que crearon el meme, el cual fue inspirado por otro meme muy parecido, pero en el cual se invierte en los papeles y se le conoce como Are you winning song? el cual consta de una serie de imágenes basadas en dibujos de Pain, en el que un padre entra a la habitación de su hijo mientras está jugando un juego de realidad virtual y le pregunta ¿Estás ganando hijo? Pues al parecer, alguien que vio esta escena en Coraline se acordó del meme que estaba a la inversa y al intentar invertir los papeles terminó creando un buen meme, en el cual podemos ver un caso hipotético en el que un padre intenta jugar algún videojuego, pero termina fracasando el objetivo del mismo, y en ese momento su hija entra a preguntarle si va ganando, aunque realmente no todos son así, ya que algunos varían y no necesariamente tienen que llevar el Are you winning that? o en español vas ganando papá que casi no se usa, más bien ese uso se usa en inglés pero se representa mejor el meme de esta manera, así que una vez explicado el origen de este meme, pasamos a ver algunos de los mejores que se han publicado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debes olvidar dejar tu comentario y seguirnos en Instagram Saludos muy especiales para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!